Bien amigos, es un gusto para nosotros recibir a la gente de la cooperativa El Águila, de la curtiembre El Águila. En este caso, llegan a estar rompecabezas su presidente, Cono Chávez, y quien se encarga de la... ¿De la juez? ¿Es el contador? No. Obra de contador. Es Pablo Alastasi. Obra de contador, Pablo. Yo no soy contador. No, no, pero bueno. Soy el vicepresidente de la cooperativa. Es el vicepresidente quien lleva los números. No, números no hay mucho para llevar porque no hay... Al no haber pedido, no haber facturación, no hay números para llevar acá. Eso es clarísimo. Yo soy, digo, en este emprendimiento soy un compañero más de la cooperativa que lo único que hice fue involucrarme en el momento que decidimos dar un golpe de timón acá y cambiar absolutamente todo porque claramente seguir haciendo lo mismo no nos iba a llevar a ningún lado. Y el cambio... Ahora el viraje del barco, el cambio de timón, dicen algunos que puede dar resultado, dicen otros que es más de lo mismo. No, no, no. Yo creo que no. Digo, las autoridades con las que estamos trabajando a nivel departamental y nacional se dan claramente cuenta de que no es lo mismo. De hecho, somos nosotros los que estamos llevando adelante toda esta negociación. Tal es así que nosotros hoy podemos decir que tenemos un preacuerdo con el dueño del inmueble para poder tener un arrendamiento por un mínimo de 10 años, que es lo que nos exige la dinama. Aquí hay determinados pasos que nosotros tenemos que cumplir para lograr la reapertura de la fábrica que hoy, obviamente, dadas las condiciones que tenemos, y haciendo 300 cueros por día cuando hay pedidos a partir del recurtido, agata la papa a la luz. Entonces, el problema que hay es que al no tener pedidos de los fasoneros, pero es cosa que siempre ha sido así, eternamente, históricamente, en esa fábrica, llegado a fin de año, por motivo de fiestas, vacaciones de invierno en el hemisferio norte y todo eso donde vienen la mayoría de los pedidos, todo como que se tranca un poco. Eso implica que al no haber pedido no hay facturación y al no haber facturación no hay plata. Eso es clarísimo. Y hay obligaciones que atender que vos no podés tirarlas para adelante porque tenés que pagar la luz, tenés que pagar la voz, tenés que pagar otras cuentas y bueno, lo que se está buscando es un seguro parcial por parte de los compañeros que están articulando en el BPS y en el Ministerio para lograr que... Están procurando, pero con la esperanza de que si se arregle eso, están reacios desde el gobierno. Sí, digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Eso siempre es así. Lo que pasa es que nosotros venimos de un seguro de paro que arrancó en diciembre del 2014. Es decir, ahora, el 2015 ya venció el año de plazo que había. Nosotros en agosto obtuvimos un permiso transitorio por 10 meses mediante la resolución ministerial de Dinama que nos autorizaba a procesar 300 cueros a partir del recurtido y dejando a texto expreso que continúe en toda su vigencia la resolución ministerial que cerró la fábrica que es el desarrollar las obras de la planta de tratamiento de fluentes. Lo que sí yo puedo decir y afirmar acá y asegurar que se están haciendo muchas gestiones, que estamos trabajando por un lado con dos asesores que ha puesto la Dinama a trabajar con nosotros uno en temas ambientales y el otro en el desarrollo del plan de negocios y del plan de trabajo para asegurarle a Dinama que el emprendimiento va a ser ambientalmente sustentable, que es lo que a ellos les importa. Y a su vez, bueno, negociando con Telmor, Sociedad Anónima, que es el dueño del inmueble, el usufructo del mismo por un periodo no menor a 10 años. Luego de conseguir estos dos objetivos, le vamos a presentar toda la documentación al Fondes que recién abre la ventanilla para presentar la solicitud de préstamo en febrero. Hemos mantenido reuniones con ellos, hemos estado conversando, ni siquiera tienen todavía los formularios para presentar el formato de la solicitud del préstamo. O sea que, digamos que estos tiempos que quedan de diciembre, de enero y febrero y marzo, como que no tenemos, no hay mucha certeza, ojalá pudiéramos mañana que los clientes nuestros, el fasonero, tuviera pedidos como para poder mandar y facturar. Pero lo concreto es que la situación esta transitoria que nosotros tenemos, que es transitoria, obviamente esos 300 cueros no dan para mucho, no implica que hayamos dejado de trabajar en el problema de solucionar el problema de fondos, que es abrir esa fábrica en forma definitiva. Está bien, pero ¿sabe por qué le digo? Porque, por ejemplo, el presidente Cono Chávez, que está aquí presente, en la CEDE 33 con Rubén Mario, en horas de la mañana, la semana pasada expresó claramente que así vamos a cerrar. Sí, a ver, ¿por qué omitimos eso nosotros? Es porque, como recién usted decía, hay compañeros que no entienden, estos compañeros que están en blanco no entienden la realidad que se vive hoy en la cooperativa, lo dijo Pablo. Hacer 300 cueros hoy, en este contexto, ¿qué implica? Lo que dijo Pablo. Apenas poder pagar la luz y no va para más. Y hay meses que se corren en algunas cosas, se pagan al mes siguiente y se la va sobrellevando. Estos compañeros nos salieron reclamando a nosotros la posibilidad de cobrar a Guinaldo. Y nosotros le dijimos que en ese contexto, si ellos le iban a reclamar a Guinaldo, que están en todos sus derechos, teníamos que cerrar. Porque no teníamos la manera de afrontar... Queda clarísimo. Es así, Fabricio. Te entendí perfectamente. El que usted ha hablado de que usted había dicho que cerró. Bueno, en el tema de que los cooperativistas... De la otra manera, entramos en una guerra y... ¿qué hacemos? Queda clarísimo. ¿Existe entre los compañeros de la cultiembre gente que aún no esté preparada para ser cooperativista y piensa que siguen siendo empleados que pelean por sus derechos? Bueno, esa es la gran batalla. ¿Esa es la gran batalla? Hoy en día, el proyecto en el cual estamos trabajando y tratando de llevar adelante, implica en que todos asumamos el compromiso de llevarlo adelante y ejecutarlo, porque acá los que no pueden poner condiciones, lamentablemente, somos nosotros. Estamos en una fábrica que no es nuestra. Tenemos clientes a los cuales solamente les hacemos fazón. Nosotros no tenemos nada más que ofrecer trabajo. Nosotros vendemos un servicio. Y si vos no tenés quien te compre ese servicio, no tenés forma de afrontar ni siquiera el pago de la luz, mucho menos pagar un aguinaldo. El aguinaldo es un sueldo anual complementario que existe en la actividad privada, en el cual el propietario, el empresario, lo tiene incluido dentro de su costo. En el plan de trabajo nosotros estamos desarrollando, en el cual se prevé tener, por decir, un número 60 puestos directos en la parte húmeda y 30 puestos indirectos, 90 personas, 100 personas. Lo que se está manejando es el laudo, 9 horas y media de lunes a viernes, por el laudo que marca el grupo de las empresas curtidoras. Y ahí ni siquiera se ha cargado ni salario vacacional, ni aguinaldo. Lo único que se maneja es el tema de la licencia, de que la persona que se vaya a los 20 días de descanso corresponde cuando vuelva a cobre todo el sueldo. Si nosotros incluimos esas cargas, esos beneficios sociales conquistas de los trabajadores dependientes de un patrón, no en el marco del régimen de una cooperativa, que es distinto. Lógico, son patrones de ustedes. Claro. No nos dan los números. El plan de negocio no es sustentable. Pero Pablo, ¿ustedes salieron a comunicar entonces públicamente una posibilidad que parecería que en la interna no se entiende? No, públicamente no, porque yo estoy cansado de repetir esto en la curtida. No, no, por eso. Pero en la interna... Ya cansado de eso es que Chávez tuvo que salir a decir públicamente, muchachos, y cerramos. Bueno, yo lamentablemente digo, no puedo hacerme cargo de lo que dicen los compañeros, yo me hago cargo de lo que yo digo y esto se los he dicho a todos y creo que hay compañeros que entienden perfectamente de lo que hablamos. Eso es seguro. Y hay otros que no lo entienden. Y tendrán que entenderlo porque este proyecto va a ser... Tómenlo, tómenlo o déjenlo. Nosotros a la Dinama, el plan de trabajo que está haciendo el ingeniero José Lucas, contratado por Dinama con fondos del Banco Mundial, tiene que ser algo que sea sustentable. Es decir, la Dinama no va a dar un permiso para ejecutar una obra ambiental si no se va a asegurar de que esa obra se va a ser sustentable en el tiempo. Es decir, nosotros acá, en toda esta ecuación de costos, no lo digo yo, lo dijo el Pepe Mujica cuando estuvo en abril del 2013... Está bien, está bien. Pero lo que tú me estás expresando, a grosso modo, parecería que tienen viento a favor, salvo algún escollo. Claro que sí, que tenemos. Pero desde otro lugar se entiende que tienen mucho viento en contra, ¿no? No, no, el viento, el viento en contra, el viento... No sé dónde está el viento en contra, Fabián. Uf, a nivel nacional, por ejemplo, lentamente, el gobierno nacional está tomando distancia de, si es productivo o no, el desarrollo de empresas autosustentadas por sus propios trabajadores. Bueno, eso es... Está tomando distancia, eso es viento en contra. Yo te puedo decir que eso son cuestiones políticas, aquí nosotros vamos a tener que completar todos los formularios que haya que completar, no vamos a andar atrás de nadie para que nos avale algo en lo cual no sea sustentable, porque a esta altura del partido, a la edad que tenemos, no nos podemos hacer responsables de ser patrones de nadie, ¿entendés? Porque acá somos todos dueños de nuestro destino. Nosotros lo que vamos a hacer, y te puedo decir que a nivel del Estado, hay varias reparticiones del Estado que andan con nosotros, y nos dan para adelante en esto para poder llevar adelante el proyecto, la dinama, la dirección de la industria... Pero la realidad es que no se notan avances. No, es como no, hay avances. Mirá, mañana nos reunimos con el ingeniero argentino, Raúl Sánchez, que viene por el boleto a dar una mano, porque él ya cobró sus honorarios por el desarrollo del SAD y original que firmó el presupuesto, pero hay que adecuarlo ahora, porque la dinama, como avance y como novedoso, y que los compañeros lo saben, si nosotros hacemos algunos ajustes en la planta, nos van a permitir empezar a apelar mientras se procesa, todo el otro, mientras se resuelve el problema de fondo, que es obtener el financiamiento para ejecutar la obra. Pero si nosotros, yo no puedo decir una fecha, ni puedo decir que vaya a suceder, pero es probable que, parso por decir algo, podamos estar peleando y curtiando con un cuero, que eso es lo que hace la diferencia, obviamente. Hay avances, pero lo que sí está tomando, todo depende exclusivamente de nosotros, eso es innegable, nosotros somos los responsables de nuestro propio destino, entonces acá va a haber un plan de negocio, un plan de trabajo, va a haber un contrato de alquiler con el propietario del inmueble, y todo eso se lo vamos a llevar al fondo, y el fondo lo va a estudiar, y va a decir, bueno, miren muchachos, le vamos a dar la plata, que al final no es tanta para el volumen de operaciones, ¿Cuál cosa es que lo están pidiendo? No, nosotros lo hemos pedido porque el fondo ni siquiera está constituido, no están los formularios. que la curtiembre está peleando por el dinero del fondo? Sí, lamentablemente las cosas entre ellas, fuiste el cambio que se produjo, fue que se puso plata primero para comprar máquinas, reparar el edificio y todas esas cosas, y la plata para las sombras ambientales, en todo ese proceso burocrático nos agarraron las elecciones en el medio, y ahí cambió radicalmente la postura del gobierno respecto al andar a prestar plata sin tener seguridad del retorno. Nosotros estamos incluyendo dentro del plan de trabajo la amortización de la deuda, es decir, los intereses, el pago de intereses, porque es de perogrullo que si vos pedís plata en algún lado, por lo menos pagues los intereses, mientras le pedís unos años de gracias para poder acomodarte. Acá, lo que todos los que fueron integrados en la cooperativa, debemos concientizarnos que lamentablemente en toda esta movida, la variable de ajuste, cuando los números dan, somos nosotros mismos. ¿A quién le vamos a dejar de pagar? ¿A la UTE? ¿Al BPS? No, el patrón gana menos y listo, si quiere mantener la empresa abierta, es lógico. Pero eso es así, lamentablemente eso es así, está en la etapa de cualquier libro. Es decir, vos tenés una empresa y facturás 100 pesos, para empezar, no podés gastar 120, ¿no? Porque vos no podés pagar tu déficit y la gestión tuya con el crédito de tus proveedores, eso está en la etapa del libro. Segundo, vos no podés gastar, se sabe que en la casa de cada uno vos tenés una plata para comer, una plata para pagar el alquiler, una plata para el teléfono, entonces vos, de eso que vos facturás, vos tenés que atender todas estas obligaciones y recortarte en las cosas que vos te podés recortar. En el escenario de futuro, para que todos escuchen y tomen nota, la variable de ajuste lamentablemente en esto es los ingresos con los que vamos a contar y cuál es la historia de todo, que no es ningún misterio, tenemos que ser muy productivos y laburar y trabajar y meter para adelante, ser creíbles y confiables y tratar de tener clientes. Pero Pablo, a ver, es muy positivo y muy esperanzador. Es que si no hubiera esperanza no estaríamos en esto. Estamos de acuerdo, Pablo, pero la realidad parecería ser otra. Porque no hay fasoneros que traigan cuero. Pero es que no podemos... No, pero no se consigue de acuerdo, muchachos. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Hoy la cooperativa... Pero lo que acaba de declarar Pablo se aleja completamente de lo que usted declaró, Cono, en la 33. Pero es, digamos, quizás sean cosas sacadas de contexto. El tema acá es que hay una situación en la cual no hay pedido. Pero es que no hay pedido, que si no de repente los pedidos a los cuales puede acceder el fasonero, la materia prima que puede acceder, no da la calidad. Es decir, nosotros no tenemos la posibilidad de ofrecerle al fasonero el procesamiento del cuero desde el principio. Entonces el fasonero, que es el único que tenemos, que es el que... Pero hay como un círculo. Está bien, pero hay como un círculo de que ustedes deberían, pero no pueden. Si no pueden, no reciben. Si no reciben, no comienzan. Si no comienzan, están encerrados... No, no, estamos encerrados. Hay que dejar bien claro, Fabricio, que la cooperativa está en manos de trabajadores. Somos los trabajadores los que estamos hoy. Los trabajadores no tenemos espalda económica para afrontar lo que se nos viene. Y de hecho, nosotros no queremos andar con mentiras. Capaz que sí, que cometimos un error que si nos reclamaban el aguinaldo teníamos que cerrar. Porque si no se vuelve una guerra allá adentro, no se puede ni estar. Pero los compañeros tienen que tomar conciencia que lo que estamos trabajando no nos da para nada. Nos da para mantener la empresa abierta, haciéndole algún mantenimiento para que cuando se desate el paquete de todo lo que estamos presentando en el fondo, Dinama, todo, podamos tener la fábrica en orden. Queda claro ahí, espere ahí, espere ahí para que nos entendamos. Ese paquete que está todo cerrado, ¿ustedes confían en los pasos que se están dando? Que en algún momento se abre el paquete. No, pero que esto, o se desata de esa manera, o se cierra definitivamente. Está bien, pero para que se desate depende del Gobierno Nacional. No, depende de nosotros, exclusivamente. Y mantener abierto para que se desate. Y claro que sí. Y eso es clarísimo, Fabricio. Las mejoras que se ha hecho la cooperación, todo lo que es el de activos, con los poquitos pesos. Hemos mantenido máquinas, hemos mantenido un montón de cosas, con lo que poco se generó en los meses que estamos trabajando. Yo lo que, yo, cuestiones de... Es muy importante mantener esta fábrica en este contexto, con una curtiembre. Hasta que se desate el nudo grande. En cuestiones de... Yo en las cuestiones de la interna prefiero no, digamos, tratarlas en la interna. Pero se dilumbra que ese es el problema. Y resolver los problemas en la interna. Yo lo que digo es que tenemos que convencer una cosa, Fabricio. La variable de ajuste acá, para que esto siga abierto, somos nosotros. Queda claro. Inclusivamente. Entonces, yo lo que, yo, somos todos grandes. Pero todavía me para un compañero cooperativista. Y al cual yo le... Bueno, pusimos a conversar ahí, con igual la cosa y esto y lo otro. Y él me dijo, y que luego se lo ha llamado, reiterar oportunidades porque se precisa de colaboración, de que vaya a colaborar allí. A lo cual me respondió él, dice, ah, dice, a mí cuando me llame me tiene que poner con todo lo que ganaba de sueldo. Y yo le dije, pero vos estás totalmente rabo, digo. Yo no soy tu patrón para empezar. Apenas soy un compañero de la cooperativa, como vos, digo. Y eso, sacátelo de la cabeza desde ya, porque eso no va a existir en el futuro. Vos si querés participar del proyecto, tenés que ir, interiorizarte, porque lo primero que tenemos que hacer entre todos es participar. Allí no hay ningún misterio, yo esto que estoy diciendo acá, lo digo, a todos los compañeros, pero depende exclusivamente de nosotros. No todos entienden, pero hay un núcleo de compañeros, estoy convencido, estoy convencido de que entienden, y que acompañan, y están de acuerdo, que bueno, pero que aparte, Fabricio, el día que, vamos a suponer que el primero de marzo de la Dinama, nosotros hacemos todos los deberes que hacés, y le decimos, bueno, chiquín, le vamos a dejar que empiecen a pelar 500 cuadros por semana, porque ustedes están haciendo las cosas bien. Cosa que puede suceder, y que seguramente suceda, no te puedo decir cuándo, pero va a suceder mientras se procesa todo el problema, pero que la gente tiene que entender que si nosotros nos dan papel a 500 cuadros y conseguimos 100, bueno, eso es lo que tendremos para repartir. Queda clarísimo. El tema acá es que vos, por resolver la urgencia de hoy, no perdernos de vista la posibilidad de tener un trabajo para adelante, pero acá, yo creo, digo, estoy metido en esto, porque tengo esperanzas y soy optimista de que todo este no se desate, y que todos podamos razonar y entender que el camino es ese, que no hay otro. ¿Y si no se desata? Pero es que depende de nosotros, Fabricio, exclusivamente, exclusivamente nosotros. Quedó claro. No depende de nadie más, acá, demasiado hacen. El Intendente también está colaborando con nosotros porque le pedimos que articulara, de alguna manera, para dar las garantías del debido cumplimiento del contrato y todas esas cosas, porque lo que todos debemos entender es que nosotros no podemos cobrar sueldos y dejar de pagar cuentas a los proveedores, porque todos vivimos acá en el pueblo, no nos vamos a ir de Florida. ¿Entendés? Yo vivo a 10 cuadras acá, ¿cuándo también? No queda bien estar cruzando en la calle con comerciantes que vos tenés una relación y te saludás y mirá para otro lado porque le de una caja de tornillos. ¿En qué cabeza cabe? ¿Eh? Pero eso es así. Están pidiendo sacrificio. Claro que sí, pero no, pero el sacrificio es que tenemos que hacer todos. ¿Queda claro? El proyecto este que se está elaborando, como decía Pablo, para 90 compañeros, total. A la asamblea concurren unos 80. Sí, no tenemos, ponerle mañana, dicen, bueno chiquini, arranca a trabajar. No tenemos gente para cubrir los 90 puestos porque hay compañeros que no van, están esperando que vos los llames. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que estamos ahí y que estamos tratando de llevar este reglamento, vamos a empezar a aplicar el reglamento. Eso es para que lo escuchen todos los que tengan que escucharlo. Es que hay, en el estatuto dice que si vos faltás a tres asambleas, no tenés más derecho a participar en la cooperativa. Y eso va a ser así, Fabricio. Lo que quiera participar... Yo he dicho otras cosas que a ustedes, además les cuesta hablar porque son cosas internas. Pero sin duda que es el gran problema que tienen hoy. Sí, no, no, pero mirá que, pero mirá que, digo, siempre hay, nunca vas a tener a todo el mundo alineado. Pero hay cosas que son vitales y que no se han entendido. Pero yo estoy convencido que hay muchos compañeros que entienden cuál es la situación y están trabajando, no soy yo quien está haciendo el plan de negocio con José Luca. Son los compañeros que trabajan en la fábrica. No soy yo el que esté diciendo, aquí van a trabajar vos, vos y vos. Se juntaron, vino el ingeniero de Montevideo. Yo los convoqué, llamé a todos los encargados allí de la parte húmeda, a todos. Yo no tengo nada que ver con el plan de trabajo. Le dije, miren, este hombre tiene que escribir unos papeles acá para llevar a la dinama y a nosotros nos tienen que dar los números. Queda claro. Pero entonces, dentro de esos números, vos no podés incluir aguinaldo, salida vocacional. ¿Qué es lo que tenés que incluir dentro de esos números? Rentabilidad y productividad, ¿entendés? Entonces yo tengo que trabajar, ser muy prolijo, ser muy eficientes, gastar poco y repartir lo poco que podamos conseguir y apostar a eso. Yo creo, a ver, todos sabemos el volumen de facturación que tiene esa fábrica, si trabaja. Entonces todos podemos. Yo creo, yo participo en esto y empujo y voy para adelante porque creo que todos nos podemos sacar un buen aguinaldo a fin de año, ¿entendés? Repartiendo las utilidades. ¿Y qué cosa mejor puede haber en la vida que vos integres un proyecto, un colectivo en el cual digas, mire, chiquilines, nos dio para repartir esta plata a fin de año? Parejo, para todo igual, el tipo que barre, el tipo que corta el cuero, todo. Y más te digo, todos deberíamos participar del proceso productivo, ¿no? Para interiorizarnos del problema que le aqueja al compañero en el desarrollo de su labor. Pero todo depende exclusivamente de nosotros. Exclusivamente de nosotros. Queda claro y entendido. ¿Va y al portal con el título? Yo me ofrezco a informar y participar de otras instancias de estas características. ¿Quién te puede decir algo vos, Fabricio, si vos vas con este discurso? Nadie te puede decir nada. Queda claro. Si yo no soy un patrón. Creo que estoy tratando de abrir esta fábrica para poder tener un trabajo. Queda claro. Bueno, Pablo, lo quiero dejar por aquí porque vamos a tener comunicación antes de la Navidad nuevamente. ¿Les parece? Muy bien. Ahí vamos a tener novedades, seguramente. Porque el 20 de diciembre estaría venciendo el plazo para presentar el plan de trabajo en la Dinama. Y yo calculo que ahí vamos a tener más claro qué es lo que... El 20 vence. Seguro. Qué es lo que nos pide la Dinama para poder empezar a pelear y cultir. Gracias por venir, Pablo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Me voy, me voy. Nos reencontramos mañana. Nos vamos para el informativo. Ha sido un gusto tenerte. Cuídate. Hay mucho más rompecabezas durante la semana. Esta es la actualidad de la curtiembre. Nada podemos esperar, sino de nosotros mismos. Un gusto tenerte. Chau. Eso es lo que yo no lo digo. Yo no lo llamo. Gracias.